Porque ese ritmo yo no puedo ir, sobre mi papi los cocidos y Es un ritmo para Rosamoria, que con el caballero vamos a celebrar Todo el sol de bailar, pero es un trozo de pata Vamos a Rosamoria, arriba los brazos y salta maestria Y es pa' ti que vamos a matar, es que no hay que decirlo así Y es que el día de la pata y me voy a divertir Te voy con la bailar, pero es un dos por la paz Vamos a Rosamoria, y es un dos por la paz Y es que no hay que vamos a bailar, yo permaneco y no pares ya Y es que el día de la pata y vamos a celebrar Tu acorde a ir, dos juntos por la paz Vamos a Rosamoria Y es que el día de la pata y me voy a ir, sobre mi papi los cocidos y Es un ritmo para Rosamoria, que con el caballero vamos a celebrar Todo el sol de bailar, todos juntos por la paz Y es que el día de la pata y me voy a divertir Todo el sol de bailar, todos juntos por la paz Y es que el día de la pata y me voy a divertir Vamos a Rosamoria 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 ¡Gracias!